hola gente youtube estamos aquí con un nuevo video, esta vez de de Gnometry Dash si, de hecho en el que hizo un video ya le dije que va a su menudo y va a su menudo y vamos a pasar a Gnometry Dash ya llegan los comentarios ya llegan los comentarios ya llegan suscríbanse ya llegan los comentarios también puede jugar en Minecraft pero lo voy a hacer en el próximo video de ahora yo llevo en maltrato y quizás no puedo hacer videos en volúmenes o algo porque porque me quedo un video de viaje y no lo sé y no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no es muy bueno y busquen Si quieren... Mi nombre cambié ya... Ahora ya vamos a mandar pasan ahora Gente, se me va a pasar mal a veces Me sentí que la pones con la gente Pero no sé si tiene que ponerle nombre de las personas Si... No me llamo... No me llamo... No me llamo... Si quieren... No me llamo... No me llamo... No me llamo... Un video de... Yo... Yo... Pero... Yo en mis videos pero Sin hablar No es que... No me llamo... Sin hablar No es que... No me llamo... Y... Yo... ¡Gracias! 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 Y vamos a jugar la patia de cada uno de ellos ¡Ah! Por eso que no hay gente. ¡Miau! ¡Miau! ... ¡Gracias! ¡Miar misunaatra! ¡M самом con mucho verdad! Turchnososososososos ¡No! 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 ¡Ja, ja! No puedo jugar a la vuelta. ¿No más que? Yo puedo jugar siempre. Yo puedo jugar a la vuelta. Pero, yo no me acabo. Mira, voy ya. Mi espera que haya llegado al momento de la vuelta. No me acabo. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Ok, ¿qué, tío? Ok, voy a jugar en Minecraft ¡Gracias! Recuerden, suscríbanse a mi canal Ok, voy a hacer algo y voy Ok, hice algo y ahora mi hermano está conectado John, métete a la casa, ¿dónde está? ¿Qué te hizo? Yo estoy en una zona de casa Estoy construyendo la casa Jugué y ya me quedé un poquito Recuerde, John, el mapa no sale ¿Ah? ¿Qué te hizo? Y... por ahí también no espera, espera, espera tú estás aquí, rápido sube al cielo corre ya que seca ay dios que te vas a hacer nunca juegan con Johnny no se juegan casi corran 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 yon si avanza yon donde tu esta si la gente también quiere verte jugar nunca juegan con Johnny por eso mismo en la escuela tampoco se puede jugar con Johnny vale chico yon yon que la masa tu me puedes ver ah pues ah no sabe si dejo a la región lo de un río también un río también adiós no 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 Gracias por ver el video.